Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram pam 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 Ram pam A mi me gusta tu descendencia entera Porque Porque ella me da La mamá de la mamá, 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 Que aquí estamos locos, to'o, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o, to'o Mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Choco, 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 choco Hey Toma Tira la triste Tira la triste I know that you wanna dance I know that you wanna dance Conmigo Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos, to'o, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o, to'o Mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano, mueve los pies Cuando bailan uno puede bailar, tres Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido Dígame lo menos que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pelotero la bola Baquita, aquí está Todo le gusta, va con la bola Da Ven, 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 ven Ven, siéntanos, ven, 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 ven Ven, fuñanos, ven, 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 ven Vin, siéntanos, ven, 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 ven Soy detalle Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalle Dale con el mambo Muévela, muévela, muévela Esto es para que mueva la chapa Pelotero a la bola A mi me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá No hay La mujer Me son Mamá 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 Sigo Esto es para la fiebre Los caros lo prenden Los árboles lo abres Decemos y ascienden No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa, pero siempre pide que un latigazo, sin abrazos Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten De reo supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Macaron, yeah, macaron, no, sacaron, 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 sacaron Sígueme bailando, que a ti nadie estoy baila, tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy, me dio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó A mí me gusta Belén, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañañón que ganó la tusa Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Y yo le digo la Morelo Como camina y se mueve con su pelillo Solo para señoritas atrevidas Quiero que todos hagamos palmas Ráfaga No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Tienes las vecinas Yo me imagino si se me sube encima Mira, yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando parras con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la neurona pero no te... Tu tatura sin hila al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te vi de 1 al 10 yo te doy un be... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!